Hace cuatro días, mal contados, estábamos aquí hablando de la continuidad de Xavi Hernández. La porta le abrazó, la porta lloró, la porta le dio la mano y nos confirmó a todos, incrédulos, por lo que estábamos viendo que Xavi Hernández continuaría uno o dos años más al frente de la parcela técnica del Barça. Esto fue hace cuatro días, pero han pasado cosas. Xavi ha protestado, ha dicho que no va a poder competir con las mismas armas que otros clubes que tienen mucho dinero. Esto parece ser que a la porta y a su junta directiva no le ha sentado bien. Además, el Barça sigue sin jugar a nada, a nada, desde que Xavi Hernández se hizo cargo del equipo del Barça. ¿Cuántos partidos podríamos decir que el conjunto azulgrana ha brillado, ha hecho un fútbol brillante, efectivo, bueno, un fútbol actualizado? ¿Cuántas veces hemos dicho, ostras, este Barça a punta alto? Alguna vez, es cierto, alguna vez recuerdo que el equipo de Xavi ha jugado bien, pero en la mayoría de ocasiones hemos repetido hasta la saciedad todos, o prácticamente todos, que Xavi no estaba dando con la tecla. Y este último tramo, esta temporada, diría, ha sido un desastre. Sea como sea, tras el partido, el último partido del Barça en Almería, ante un rival descendido, que el Barça, sin jugarse nada más que la segunda plaza, que prácticamente ya la tiene en propiedad, el Barça no jugó otra vez. Un fútbol nada, nada, nada competitivo. Los jugadores, varios de ellos, andando, sin ilusión, sin motivación, un Xavi Hernández que es más de lo mismo en la banda, protestando, el Barça ganó. Pero la imagen no es la que quiere ni la porta, ni la directiva, ni el aficionado en general del Barça. El Barça, el barcelonismo, quiere un equipo diferente. Un equipo que muerda, que presione, que corra, que haga más que tocar la pelotita. Que ya sabemos que está muy bien, pero esto con Xavi no se logra. Con Xavi Hernández ya hemos visto que no hay manera que el Barça plantee un fútbol con alternativas en el estilo. Es el cuadrado, en la base del cuadrado, en la parte alta del cuadrado. Estas chorradas que llevamos ya meses y meses y meses escuchando de los medios que están ahí alrededor del Barça y que nos venden motos que algunos no compramos. Bueno, sea como sea que me estoy yendo lejos del tema, sea como sea, hoy parece que Xavi vuelve a estar muy lejos del Barça. Parece que Laporta ha dicho basta, que no quiere más. Ni abrazos, ni lágrimas, ni confirmación, ni reconfirmación. Que hay que mirar en el mercado, que si surge una oportunidad se ficha y Xavi patada al canto otra leyenda del Barça que saldría por la puerta de atrás. Yo recuerdo hace ya dos años y medio más o menos cuando Xavi recaló en el Camp Nou que dije Laporta se equivoca, Laporta debería haber defendido con uñas y dientes, defendido como gato panza arriba a Ronald Koeman hasta final de temporada, haber apostado decididamente por él hasta el 30 de junio y a partir de ahí tomar decisiones. Todo se precipitó y él aceptó traer a Xavi cuando no quería a Xavi. Él quería un técnico alemán, quería otro perfil y la verdad es que tenía razón Laporta. Pero el error fue ese cambio en ese momento. No era necesario, no hacía falta, el equipo no estaba bien, pero Xavi no cambió nada. Con Koeman se hubiesen conseguido las mismas cosas si no mejores con los importantes refuerzos que llegaron. Pero dicho esto, ahora la posición de Xavi es bastante absurda porque estaba fuera, cambió de opinión, Laporta le permitió que cambiase de opinión, volvió a estar fuera, se vieron las caras en casa de Laporta, se abrazaron, Laporta volvió a comprar el discurso de Xavi porque me quiero quedar en el Barça, pienso que esto lo puedo liderar hacia el éxito. Y a los cuatro días hemos visto que con Xavi el Barça, de momento, o en este ciclo, con Xavi el Barça no va a ninguna parte. Y Xavi se equivoca cuando explica una y otra y otra vez lo del dinero, los jugadores y la plantilla. Que no, Xavi, que no. Es cierto que el Barça no puede fichar a Mbappé, ni puede fichar a Haaland, por ejemplo, dos grandes nombres del panorama futbolístico actual. Pero tienes a Lewandowski, que no lo has sabido aprovechar. Tienes a jóvenes estrellas que ya no son futuros, son presentes. Fermín, Lamín, Gabi, quizás Pedri, no lo sé. Hay varios jugadores que están ahí y otros muy buenos jugadores que están en la plantilla, pero que Xavi no está sabiendo aprovechar. Ya no es que los jugadores no rinden, es que los jugadores rinden si el técnico también les ayuda y les permite rendir, les motiva, les coloca en los lugares donde pueden ofrecer su mejor versión, etc. Puede que el Barça no esté al nivel del sitio del Madrid, sino que lo esté. Digo que un equipo bien gestionado, claro que puede competir. La sensación, Xavi, que sé que estás viendo este vídeo, es que tú has comprado el no. No, lo curioso es que ese no, en su día Koeman, lo dijo de otra manera. Esto es lo que hay y no pasa nada. Y con lo que hay vamos a luchar y vamos a competir. Pero cuando vemos a Xavi decir lo que dice, le vemos cabizbajo, triste, grisáceo, de tonos tristes. ¿Verdad que sí? Sí, pero es que es un cuadro. Este Barça es el hotel de los líos de los hermanos March. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Os imagináis que realmente Xavi y Hernández salta? ¿Esto cómo lo van a explicar? Hace cuatro días era el mejor técnico posible, después de dar muchas vueltas. Y a los cuatro días, tras dos o tres partidos ganados, ya no lo es. Y van a traer a otro o subirán a Rafa Márquez, que parece ser que gana enteros Rafa Márquez. Ay, 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 ay. Yo no sé, Laporta, si es consciente de que este segundo ciclo en la presidencia del club no lo está haciendo bien. Bueno, y seguimos con la oscuridad, no explicar las cosas, no ser transparentes, ocultar dudas en la gestión, más denuncias por aquí y por allá. Algún medio de comunicación que muestra noticias incómodas para Laporta y para los directivos. Que no he querido entrar ahí porque todavía creo que faltan datos. Pero bueno, que esta semana han salido estas noticias, que las podéis ver, creo que era en elperiódico.es, la web, elperiódico.es, las podéis leer. Hay demasiadas sombras en esta gestión. Y ahora se la juega Laporta. Si cambia de entrenador y no le sale bien, no tiene paraguas. Es tirársela a la piscina cuando ya no hay agua y lo sabes. Si Laporta cambia de técnico o mantiene a Xavi, da igual. Pero si Laporta en esta continuidad o en este cambio en la parcela técnica no acierta, en las próximas elecciones él no va a seguir, él no va a continuar. Porque además hay otros excandidatos que se están moviendo muy bien y que cada vez que aparece una noticia que afecta negativamente a Laporta y su gestión, saltan, ¡pam!, aparecen en escena. Esto es el circo, vamos a jugar todos. Y a todo esto hay que sumar que al Real Madrid no le podrían ir mejor las cosas. Campeón de Liga, la final de la Champions a la vuelta de la esquina, la presentación de Mbappé. También todo apunta a que será justo después de la final de Champions si el PSG da su consentimiento. Ok, venga pues al Bernabéu, tapamos lo de arriba, fuegos artificiales, luces, colores, música, acción, Mbappé, apareces. Todo esto ocurre mientras el barcelonismo está en una de sus mayores crisis de la última década y no hay respuestas, no hay soluciones. Entonces, os habéis planteado, aquellos de vosotros y de vosotras que estáis siguiendo día a día el Barça que no tenemos ni idea del tema económico, que aparecen noticias, pero que el club no explica nada a sus propietarios que son o sois los socios. El club no explica nada, o al menos a mí no me queda claro cuál es el escenario del Barça. O sea, sí, 1-1, 1-4, 1-7, 1-20, fichaje, no fichaje, vender, no vender. A ver, ¿cuál es la situación? Porque no aparece alguien y dice, mira, si vendemos a dos jugadores y recibimos 160 millones de euros en ese escenario, podremos hacer esto, esto, esto y habremos liquidado esto, esto, esto y no tendremos que vender patrimonio, porque lo que han hecho hasta la fecha es vender patrimonio. Que esto sí que estaremos todos de acuerdo, al menos yo considero que es un error. Es pan para hoy, pero mucha, mucha, mucha hambre para mañana. Y así están las cosas. Bueno, compañeros y compañeras, el circo del Barça, ¡el circo del Barça! ¿Continúa Xavi o no? Yo hoy me inclino más hacia el no, que lo dije ya hace algunas semanas, que tenía muchas dudas de aquella confirmación del técnico. ¿Qué pensáis? Comentarios, suscribiros, sois geniales. Chao, 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 chao.